Salíamos juntos Te conozco demasiado, como barra no me siente nada Perdiste tu onda, tu vida, tu historia, sabes, sabes que yo siempre te marcaba Este es un sentimiento que nunca se olvida, el que llevamos dentro para toda la vida Encienda el loco hablante, surge a la nueva ola, no dejes que te atrape toda esa mala onda Vas con auriculares, para no escuchar nada Esperando mensajes, que nunca dicen nada Volvamos al origen, que acá no pasó nada Salíamos juntos, hasta los seis de la mañana Encienda el loco hablante, surge a la nueva ola, no dejes que te atrape toda esa mala onda Momando un tren que nos lleva a cualquier lado, siempre unidos para seguir festejando De bar en bar, del otro el recital, de noche y de día, unido por la vida Aunque siempre terminamos mal, borracho de alegría Este es un sentimiento que nunca se olvida, el que llevamos dentro para toda la vida Encienda el loco hablante, surge a la nueva ola, no dejes que te atrape toda esa mala onda Encienda el loco hablante, surge a la nueva ola, no dejes que te atrape toda esa mala onda Encienda el loco hablante Encienda el loco hablante Encienda el loco hablante Gracias.